Hola a todas, mi nombre es Carmen Manga y soy la fundadora de CurlyManga.com. Hoy vamos a hablar del miedo. El miedo puede ser paralizante, el miedo puede hacer que no hagamos cosas, que no demos paso. Todos tenemos miedo a algo. Algunas veces hemos tenido miedo a perder un trabajo, a no conseguir otro, a no poder llevar a cabo nuestros proyectos, a perder a alguien que queremos, pero hay algo muy importante que tengo que comunicaros. Ese miedo también es una fuerza, es una energía muy poderosa si la transformamos y la convertimos en una herramienta positiva, en una energía cinética cada vez que nos movamos. Es decir, si tú tienes miedo a lanzar tu producto, convierte ese miedo en conseguir a alguien que te ayude a lanzar ese producto, a ver todo eso con objetividad y con claridad. El miedo nos puede bloquear. El miedo puede hacer que dejemos de hacer las cosas que más nos gustan. Sin embargo, también es la parte reversa del miedo que hace que nosotros nos activemos. Es decir, un corredor de maratón mira atrás y ve que el segundo le viene pisando los tacones. ¿Qué hace? El miedo a que le pasen hace que vaya más deprisa. ¿De acuerdo? Cuando tú tienes un examen y ves que vas un poco mal y ves que los demás llevan la lección más adelantada, ¿qué haces? Aprietas. ¿Para qué? Para poder sacar mejor nota. En un trabajo, cuando vas retrasado y las horas te venten, ¿qué haces? Te entra miedo decir, voy a llegar, no voy a entrar al trabajo. Entonces, esa alarma que todos los animales tienen y que el ser humano también tiene es una energía muy poderosa y en lugar de bloquearte, si consigues encontrar una herramienta, una fuerza, darle la vuelta a ese miedo, conseguirás grandes objetivos. ¿Y qué te ofrezco? Te ofrezco la claridad para poder transformar ese miedo que tienes a conseguir tus objetivos, a crear tus proyectos, a lanzar tus productos en una herramienta positiva. ¿De acuerdo? Es decir, Curly Mange, Carmen Mange te va a ayudar a que no solamente encuentres la claridad a la hora de crear tu producto, sino te va a ayudar a lanzar ese producto al mercado para convertirlo en algo por el que puedes obtener ingresos. ¿De acuerdo? Yo ya os conté en uno de los vídeos pasados que yo pasé a ser una persona agorafóbica, a estar en mi casa, a ser una escritora en Amazon y ganar mis regalias todos los meses. Si tú quieres llegar a este punto en el que tú has vencido al miedo, al qué dirán, al miedo a estar en una situación paralizante en la que tú no sabes cómo salir, el miedo a dar el próximo paso, te aconsejo a que contactes conmigo porque yo te voy a ayudar a encontrar esa visión total para que puedas avanzar y puedas vivir de aquello que te gusta. Y no solamente eso, te voy a ayudar a visualizar tu vida tal como es. Como yo siempre os cuento un poquito de mi vida, os voy a contar que hace unos días he tenido un problema, digamos, familiar bastante grande. Lo normal hubiera sido que yo me quedara bloqueada o paralizada, pero a través de hecho mucho trabajo en este tiempo en mi vida, y en lugar de quedarme bloqueada y paralizada, lo que ha sido ha sido activar en la herramienta del miedo como para poder trabajar más rápido, poder hacer muchísimas más cosas para poder mejorar mi futuro, ¿de acuerdo? Trabajar más en mi empresa, ir a un curso para aprender, el aprendizaje siempre es bueno, hay que estar aprendiendo continuamente, pero todo esto me ha ayudado a hacer esto, el activar mi miedo y el miedo de qué es lo que va a pasar si esto sucede. Tengo que tener, digamos, un plan paralelo, ¿de acuerdo? Hay ciertas cosas en la vida que no podemos evitar que sucedan, que alguna persona queremos se ponga enferma, que nos despidan de un trabajo, económicamente que la bolsa pues caiga, por ejemplo. Hay ciertas cosas que no podemos evitar ni podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo activamos, digamos, es esa inseguridad de esos sucesos que pasan en nuestra vida para poder convertirlos en una energía positiva, renovadora, clarificante para que podamos realmente poder hacer algo con ella, ¿de acuerdo? Es como la persona que tiene huevo, aceite y dice, ¿qué voy a hacer con él? Al final se le ocurre y dice, bueno, si tengo huevo, aceite y limón, hago mayonesa. Es exactamente lo mismo. Yo tengo ese miedo en mi cuerpo, ¿en qué lo puedo aplicar? Tengo miedo a perder el trabajo, por lo tanto, voy a poder trabajar, voy a trabajar más. Tengo miedo a no tener un nivel económico. Bueno, pues voy a buscar una fórmula para crear mi propia empresa, ser mi propio jefe y poder disfrutar de, digamos, una bonanza económica, ¿de acuerdo? Entonces, Curly Mangel lo que te ayuda es claridad. Te voy a ayudar claridad, ¿eh? Claridad para que tú puedas estar no solo motivada, sino que encuentres tu objetivo en la vida, digamos, tu propósito para poder conseguir aquello que quieres, ya sea construir una empresa, ya sea encontrar un nuevo trabajo, ya sea simplemente ser feliz. Así que, este es el video de hoy. Vete a tus miedos, conviértelos en energía, ¿eh? Para conseguir todo aquello que quieres. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video de CurlyMangel.com No olvides que dispones de libros en la página web y de productos gratuitos. También tienes merchandising, camisas, camisetas, tazas y libretas. Muchas gracias y hasta luego.